Hola, ¿qué tal amigos y amigas? El día de hoy les voy a hablar sobre los tiempos de pose. Vamos por partes, ¿qué les parece? En el caso de cuando nosotros estamos haciendo un proceso de decoloración, extracción, diseño como mechas, rayos, balayesh, en fin, estamos obviamente aplicando decolorante sobre el cabello. En este caso, siempre nos preguntan, bueno, coloco el decolorante sobre el cabello y cuántos minutos le voy a dejar o en cuánto tiempo lo enjuago. Recuerden que cuando nosotros estamos decolorando el cabello, no existen tiempos de pose. Realmente esto va a ser como visual, pero también esto no significa que como no hay tiempo de pose, me voy a dar el lujo de dejar a mi cliente cuatro o cinco horas con el decolorante puesto. Recuerden que un proceso de decoloración es muy delicado, se requiere de conocimiento, de responsabilidad y hasta de compromiso, porque yo no puedo darme el lujo de colocar el decolorante e irme a comer o desayunar y ahí dejarlo olvidado a mi cliente. Tengo que estar muy al pendiente, tengo que estar checando cómo va la resistencia, cómo va aclarando el cabello y todo, cómo va marchando el proceso. Entonces recuerden que en un proceso de decoloración no hay tiempos de pose. Hemos tenido otros videos donde les hemos mencionado los tiempos de pose del decolorante mezclado con el peróxido, pero realmente no hay un tiempo estipulado como tal para llegar a la decoloración que tú deseas. En los casos de los tintes, bueno, también va a depender. Siempre nos dicen que lo ideal es que dejemos 45 minutos. Hemos escuchado, de hecho, en algunas instrucciones de tintes nos dicen, ah, pues déjelo 45 minutos. Pero también esto va a depender de en qué velo estás aplicando el tinte y el tiempo de pose. Por ejemplo, si la persona tiene cana, mucha cana, ya es muy resistente y es difícil de cubrir, yo ahí siempre recomiendo que dejemos los 45 minutos porque hay cana y nuestro objetivo es que quede perfectamente bien cubierta. Por ejemplo, si yo ya hice una decoloración global y voy a colocar un tono rojo, pero ahí también recomendamos que el tiempo de pose sea de 30 minutos, no más. ¿Qué pasaría si yo dejo este tono rojo más tiempo? 45 minutos, 60 o una hora. Lo que voy a ocasionar es que el rojo se profundice, es decir, se oscurezca. Entonces, pues a lo mejor le voy a generar una molestia a mi cliente porque si ella quería un rojo más intenso, pues le va a dejar un rojo profundo. Entonces, cuando tú decoloras el cabello, el tiempo de pose se va a acortar. ¿Por qué el tiempo de pose se acorta cuando el cabello ya está previamente decolorado? Porque cuando tú aplicas un tinte permanente mezclado con peróxido, su tiempo puede ser más largo porque tenemos que hacer que el tinte abra la cutícula, oxide las células de la melanina, aclare el cabello, se deposite el pigmento y todo. Pero cuando el cabello ya está decolorado, ahí ya ahorramos un paso. Entonces, por lo tanto, el tiempo de pose es menor. Ya lo único que pretendemos es que haya un buen depósito de color. Entonces, para rojos y cobres, lo ideal es que dejemos 30 minutos. En los casos de los rubios va a depender mucho. Yo luego aquí en los cursos les digo, bueno, si lo que quieres es que se neutralice el viso amarillo que quedó sobre el cabello, pues déjalo unos 20 minutos o es visual. Tú vas a ir viendo cómo se va neutralizando ese viso no deseado. Y para los tonos platas o gris, cuando tú ya tienes una etapa perfecta de decoloración, que es 9 o 10, pues ahí a veces hasta en 10, 15 minutos es suficiente. ¿Qué pasaría si yo decoloro el cabello a una última etapa, matizo mi tono para plata y lo dejo 30 minutos o 45? Pues se me va a oscurecer, como les decía hace un momento. Entonces, tengan mucha precaución. Recuerden que los 45 minutos no siempre va a ser necesario dejarlos. Y también recuerden que cuando nosotros ya decoloramos el cabello, aunque hayas o no hayas obtenido la etapa de decoloración que tú buscabas, siempre recomendamos que utilices 10 volúmenes para mezclar con tu tinte y matizar. Bueno, espero que esta información les sea de gran ayuda y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo y nos vemos en el siguiente video.